hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo algo que seguido me preguntaban las mejores marcas de trompeta pues bueno decidimos hacer este vídeo son las 10 mejores marcas de trompeta lo estuvimos investigando en varias páginas en google en varias varios lugares entonces llegamos a esta conclusión de esta lista son 10 que esperamos que sea de tu agrado si tienes alguna de estas pues déjanos un comentario si hay alguna otra que crees que es muy buena también hándalo saber dejando un comentario sale iniciamos con el vídeo elegir la marca back stradivarius tendrá la seguridad que la trompeta ofrecerá un excelente rendimiento dentro de la gama de trompeta profesional se encuentra la serie 180 una de las más vendidas y reconocida por los mejores trompetistas yamaha es líder en la industria de la construcción de instrumentos por sus trompetas muy reconocidas y admiradas por muchos músicos sus mejores trompetas son los modelos seno yamaha chicago yamaha new york entre otras stombie creada en españa es conocida por su calidad y las manos artesanas de hombres y mujeres destaca su precisión en todos los aspectos entre sus mejores trompetas destacan en el nivel estudiante la stombie cenit nivel estudiante más avanzado el modelo elite y en gamas profesionales stombie master y stombie tintan la marca faides es creada en valencia en colaboración con talleres artesanales de alemania crean unas de las mejores trompetas en su nivel profesional la trompeta más vendida o más buscada es el modelo sinfoni con una de las marcas con más trayectoria en la fabricación de trompetas creada en 1875 en la ciudad de el cart en estados unidos uno de sus modelos más popular más vendido es la con constelación 52 de sp jupiter fundada en 1930 ha evolucionado al paso de los años mejorando sus trompetas en gama estudiante avanzado incluso desarrollando gama profesional con buenos resultados y muy buenos precios sus trompetas se caracterizan por tener buenos tonos brillantes y fáciles de ejecutar una trompeta con calidad superior caracterizada por su profesionalidad todas sus trompetas son creadas con campanas de una sola pieza y con tudel en cobre su serie profesional más buscada es la challenger la marca shire se considera una de las mejores porque todas sus piezas son construidas a mano y son fabricadas de forma artesanal estas trompetas son y han sido usada por los mejores solistas en las mejores orquestas de todo el mundo sin duda cualquier modelo de esta fabricación sería excelente trompeta la marca shilke desde que fue fundada en 1956 ha ofrecido las trompetas de más alta calidad construida igualmente de forma artesanal pero todos sus empleados son músicos sus modelos con diferentes campanas diferentes tudeles pero sin duda todas tienen un excelente timbre y por último edwards una marca que inició en 1994 estas trompetas son creadas y desarrolladas por trompetistas profesionales por lo que le ofrecen al músico un instrumento nivel profesional si te gustaría ver más vídeos de este tipo háznoslo saber dejándonos un comentario y si te gusta este tipo de vídeos también suscríbete a nuestro canal nos vemos en el siguiente